Es la mía strada que porta a ti Es la mía strada que porta a ti Es la mía strada que porta a ti Es la mía strada, Señor, que porta a ti Y mi hermano viene conmigo 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 Es la mía strada, Señor, que porta a ti Es la mía strada, Señor, que porta a ti Es la mía strada, Señor, que porta a ti Es la mía strada, Señor, que porta a ti Es la mía strada, Señor, que porta a ti Es la mía strada, Señor, que porta a ti Y me hermano viene conmigo 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 Es la mía strada, Señor, que porta a ti Es la mía strada, Señor, que porta a ti Es la mía strada, Señor, que porta a ti Es la mía strada, Señor, que porta a ti Es la mía strada, Señor, que porta a ti Es la mía strada, Señor, que porta a ti Es la mía strada, Señor, que porta a ti Es la mía strada, Señor, que porta a ti Es la mía strada, Señor, que porta a ti Es la mía strada, Señor, que porta a ti Es la mía strada, Señor, que porta a ti